Hola chicos, ¿cómo están? Y hoy me encuentro en Perú ¿Qué tal tu viaje? Perfecto ¿Sí? ¿Te gustó mucho? Sí, aunque hubo un poquito de turbulencia Pero es todo bien, no Eso es bueno, eso es bueno Sí Bueno, entonces vamos a conocer Perú Sí, y les estaremos mostrando Todo lo que vamos a conocer de Perú ¡Vamos! Bueno chicos, llegó la hora de comer En el almuerzo Y hoy vamos a probar el anticucho ¿Qué es el anticucho? Es el corazón de la vaca Vamos a probarlo Estoy bien emocionado porque nunca he probado El corazón de la vaca ¿Qué tal? ¡Me encantó! ¿A qué sabe? ¿Sabe al corazón de la vaca? Es el corazón de la vaca Ahora sí ¿Con qué la acompañas? Con papita Bueno chicos, buen provecho Y yo me voy a comer este delicioso anticucho Hola chicos, y el día de hoy vamos a comprar una llama ¿Cómo le dicen aquí? Alpaca 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 ¿Una alpaca? Sí ¿Cuánto vale esta alpaca? Están a 15, pero ya 3 le podemos Ah, 3, sí, hay un gangazo ¿Te gusta Alin? Sí ¿Sí? Sí Ok, vamos a comprarlo entonces ¿Cuál tenemos dos? Este Ah, muy bien Ya está bien Dele, dele por favor Esa alpaca ¿Una bolsita? Ay, no más Ay, no más Gracias Vamos a ver, cuenta Cuenta los soles Tus soles Lo tiene mi mamá Ya lo voy a ver ¿Ya? Voy a pagar con 20 soles A ver cuánto vuelto me dan Tuve la vendedora Ah Allá Tenga Ya está bien Gracias 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 Deja a ver Muestra ¿Cuánto es eso? Son 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 Siete Siete Con mis matemáticas Con mis matemáticas Creo que son Siete soles Porque Este es de cinco Y este es de dos soles Hoy estamos en el hotel En Lima Perú Entonces le vamos a hacer un tour Vengan Me acompañan Bueno Aquí está La puerta Lo tenemos que dar aquí Vengan Vengan Pásenlo ustedes Nos vamos a cerrar Para que no No vamos a A ver nada Aquí está El guardia Mi empómodo Ya Aquí está Aquí están nuestras maletas Aquí está La televisión Por si quieren ver Aquí está Un mini Un mini para Una mini mesa Una mini mesa Una mini mesa Aquí tenemos una mini Refri Y aquí también Una mini ¿Cómo se decía? Producción Micro onda Aquí tenemos algo para guardar Aquí igual Miren Tenemos mucho espacio Y aquí más Aquí tenemos Para lavar platos Que así funciona Y ahora Y ahora Aquí tenemos Para hacer café Y todo esto Ahora vamos A la parte Que nosotros Aquí estoy ya Aquí estoy ya Perdón chico Perdón Dejala Te asusté Te asusté Bueno aquí tenemos La parte Donde Donde más Estamos de noche Que es La sala El dormitorio Que es de dormir O sea Obvio Aquí Aquí tenemos Para Para poner Para poner Toda la ropa Quizá Artísimos Cajones Un espejo Aquí tenemos Dos Dos camas Y son Ricas Perdón mamá ¿En cuál vas a dormir tú? Yo me ataca En Yoka Y tú Al muero Sí Y bueno Aquí lo que me gusta Es una Una gran vista Miren Desde Lima Perú Miren Una gran vista Aquí está el control Del aire Y por cierto No lo voy a prender Porque en Lima Siempre hace frío Bueno aquí tenemos El control De la televisión Miren chicos Aquí En esta parte Que tiene Otra lámpara Aquí podemos Prender Y por si queremos Leer O algo Bueno chicos Y este es el tour De nuestro hotel Chicos Ando rumbo a Panamá Chicos Soy mi encuentro De la ciudad De Panamá Bueno chicos Me encanta Panamá Y ahorita estamos En la zona costera Miren Miren esta vista hermosa Miren Y esta todo Hermoso Y bueno También hay un parque Para mi ¿Te encanta Panamá? Me fascina Y ese granizado Y ese granizado Que nos comimos Estaba riquísimo ¿No? Y el mango Y el sabor de uva Espectacular Eso yo no lo había probado Con leche con ensada Sabe distinta Me gustó mucho Aparte que comimos El mango con sal Y aquí lo hacen Con vinagre No le ponen limón ¿Cierto? ¿Qué tal? Y Perú ¿Cómo te gusta? Bueno También me gustó Perú Mucho La comida rica Algunas cosas Que no vienen acá Yo creo que acá Nos sentimos felices Porque nos sentimos más Como en ambiente Con nuestra comida Y patacones Nos encanta el verde En Perú era pura papa Pero era muy rico ¿Cierto? Sí De los dos países ¿Cuál te gustaría? Panamá ¿Por qué? Porque creo que hay Mucha naturaleza Y también Es que me gusta La naturaleza Y aquí es muy turístico Hay muchos países Que conocer A mí me encanta Perú Porque Perú A la gente es muy amable La comida es riquísima Yo creo que me quedo Con los dos ¿Nos quedamos con los dos? Sí Sí Y bueno Aquí está recorriendo Un poquito Panamá Nos encanta Nos fascina Linda gente Chocala Y ahorita nos vamos A los moles Sí Vámonos 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 ¡Vámonos Vámonos Vámonos